El alcalde de la Ciudad de Vista dice que no quiere ver campamentos de indigentes, especialmente en zonas delicadas como las escuelas y también los centros comerciales. Es por esto que él quiere adoptar esta nueva ordenanza, pero sabe que en este caso, en este tema, quien tiene la última palabra es la Corte Suprema. La Ciudad de Vista se está agregando a la creciente lista de ciudades de todo el condado que contemplan promulgar una prohibición de campamentos inseguros de personas sin hogar en plena vía pública. Una persona debería dormir en la calle cuando haya camas disponibles. El alcalde de Vista, John Franklin, aclara que ninguna persona sin hogar será multada si hay camas disponibles. La ciudad llegará a un acuerdo con cada individuo y en vez de multar, estas personas tendrán que someterse a tratamiento de adicción y ingresar a un albergue. Las áreas cercanas a nuestras escuelas y parques deben ser nuestros niños y familias. No para acampar.